El ojo de poeta, Tumbergia álata, es una planta herbácea de origen africano que fue introducida en Colombia hace muchos años, pues uno de sus primeros reportes en Antioquia fue hacia los años 50. Esta enredadera, con llamativas flores naranjas y su centro color negro, se reproduce de manera rápida y extensa invadiendo y deteriorando la vegetación nativa, pues en el 2010, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt la describió como una de las especies invasoras con mayor peligro para los ecosistemas nativos colombianos. La estrategia de tratamiento de limpieza y liberación de la regeneración natural dentro del territorio arbi consiste en liberar a los árboles de interés ecológico de la competencia de especies como el ojo de poeta, ya que la lucha por los nutrientes, el espacio y la luz pueden reducir el crecimiento e incluso generar la muerte de los bosques nativos. La actividad de erradicación se realiza de manera manual con ayuda de un machete. En el caso de regeneración de especies exóticas para un mayor control, el corte se realiza desde la raíz. El material vegetal resultante se coloca en pilas en el mismo sitio para que se genere un proceso de descomposición y evitar así la dispersión de semillas hacia otros lugares. Juntos erradiquemos el ojo de poeta y protejamos nuestros bosques nativos.